No se dio el verde, ahora luz verde, primera posición Moisés Carballo, ojo Alexander Walters que tiene ya Ronnie Núñez cogiendo el coche por el interior con el 4GT, parece que le va a ganar la posición, uy se le va el coche a Moisés Carballo, uy uy uy, nos vamos rápidamente con Alexander Walters que perdió la posición con Ronnie Núñez, justo por detrás, esperar un poco a que se me ordenen aquí las cosas, José Lockward está justo por detrás, ahí lo tenemos, tercera posición, no estoy viendo incidentes ni nada, están todos los pilotos en pista, bastante limpia la salida, que te pareció, más fue la entrada de Spoon, me pareció ver, Martin Walters tiene el coche muy tocado, no lo puede controlar, va intentando llegar a boxes, no, lo que yo acabo de ver, a mi me pareció netcode, pero que pasa, que luego creo que he pasado por ahí a la misa, y no, no era a la misa, entonces era Carlos Lara Tactu, efectivamente, y se golpeó también con Martin Walters cuando estaba con el server, bueno, ya te digo, a que te están sorprendiendo los chicos, eh, si, si, la verdad que es una pasada, como se están comportando en pista, eh, no, no, bueno, veíamos como Rafael ahí, es que frenó demasiado pronto, Rafael, eh, de hecho se le pegó hasta, hasta a Fernando J. Hacker, te parece, eh, no, no ha sido un netcode, eh, se han tocado prácticamente, o sea, que se han dado un beso, no, se han dado un besito, un besito, un besito, rueda con rueda, pues vamos a ver la repetición, y fue justo a la entrada, eh, si, a la entrada de la curva, frenando, no, no, veíamos que es que se iba un poco largo ahí, no hice el cravallo, eh, pero mira que sí, eso, una pena, espero que, eh, quiero ver, eh, esta es, no, bueno, nada, 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 seguimos con el directo, pues mira como le quiere coger ahí el otro bufo, eh, no, 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 es que, no, le acaba de quitar las pegatinas, le acaba de quitar las pegatinas, oh my god, yo creo que lo ha dejado pasar, eh, porque si no, no es normal esto, lo intenta, uy, fallo, fallo, se le va el coche, se le va el coche Alexander Wolters, ay, que pena, no, marcha atrás, no, loco, marcha atrás, no, loco, perder posición con Carlos Lara y con, y con Alan Issa, eh, creo que fue, creo que fue en la Chicane, eh, en la Chicane Casio, eh, ahí entraba bastante bien, fue en la salida, quizás, sí, sí, con la salida, cogí demasiado el piano, eh, cogí un poco de grava y no tracciono bien en, en la última curva, además, eh, tiene golpe contra el muro de nubazos, eh, no puede, no puede, no puede, no puede, bienvenido no puede. Uy, 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 себе till that by 점k, y que se va y que salió mi madre bienvenido increíble el rafael pereira se le pega se le pega yo creo que lo puede intentar va más rápido vamos a ver pero es que ahora no puede volver a cambiar de dirección no 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 es que le soltó yo creo por miedo a tocarse un joven cosme que ya adelantó Rafael Díaz Pereira vamos a ver si podemos coger el momento del adelantamiento que tiene aquí a todos los fans soy Hugo que se vuelve locos en la recta principal estaba haciéndole un paralelo y justo estaba cogiendo el interior lo estamos viendo y nada no no mira mira si se la hacen en paralelo la doble de izquierdas mira mira en paralelo se la estaban haciendo los dos vaya adelantamiento por parte de Hugo la verdad que a ver como lo adelantaba a ver como lo adelantaba Moisés Caraballo pues ahora tiene un papel por delante un papelón el Ronnie y a ver si consigue acercarse un poquito más a la estela está ahora mismo madre mía que diferencias de tiempos no no pero no tengo esta actualizada no puedo decirte el tiempo medio segundo un segundo ahí estamos en la subida a la horquilla y había una una buena distancia entre ellos fue Hugo fue Hugo que creo que empezó a frenar demasiado pronto intentaba coger rey el interior otra vez pero no podía salía peor traccionado y se quedó con la posición el señor Rafael Moisés descalificado bueno 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 esto cambia mucho las cosas hasta el momento Moisés además estaba medio segundo por detrás que pena era una bonita batalla que estaban teniendo estos dos pilotos se le fue solo el coche y yo creo que fue el intento ah no el trompo te implica un por dos y por eso quedó final de carrera final de carrera y ahí lo vemos Ronnie Núñez trazando la última curva va a pasar ahora por línea de meta y ahí lo tenemos primera posición para Ronnie Núñez segunda para Cristian Sánchez que ahí está celebrándolo tercera para Michael Díaz que estaba un segundo de